El cóctel Mojito es un cóctel que nace en el siglo XVI, con el nombre de su creador, Sir Francis Drake, un corsario temido por todo el mundo, precisamente porque daba este mejunje o este brebaje, que era una mezcla de aguardiente de caña de azúcar, zumo de limón o limón verde, como lo llaman allí, y hierbabuena. Y se lo daba a todos sus piratas, y con ello conseguía que no muriesen de una de las enfermedades más temidas en aquella época, que era el escorbuto. El mojito, aparte también se utilizaba para paliar dolores estomacales, como sabéis, todos los principios de destilado. El mojito recibe su nombre del término mollo o mojo, que es un término inglés que significa mezcla. Esa evolución de esa palabra es lo que a día de hoy nosotros reconocemos y sabemos el cóctel Mojito. Ya sabéis, como dice el cubano, el mojito se toma entre la cintura, el tobillo, la rodilla y la pantorrilla. Ahí está la mezcla perfecta. ¡Gracias!